Nosotros admiramos mucho a Ángel Aguilar, cómo se viste. No hay duda que una de las mayores influyentes en la música regional mexicana es la esposa de Cristian Nodal, Ángel Aguilar. Pues su innado talento que demostró desde chica ha destacado la increíble voz que se porta. Pero su reconocimiento en el ámbito musical también la llevó a ser uno de los íconos más fashionistas entre las artistas mexicanas. Sus clásicos vestidos que usa bordados con diseños de flores no pasan desapercibidos. Es así como Ángelita ha llamado la atención de una de las parejitas más estables de toda la farándula mexicana. Nos referimos al hijo de Verónica Castro, Cristian Castro, y a su pareja, la argentina Mariela Sánchez, a quienes recientemente se les vio juntos en un concierto del intérprete del tema por amarte a quien brilló en el escenario, pues Sánchez, pues portaba un hermoso vestido negro con bordados florales. ¡Esperen! Ese vestido se nos hace conocido. Lo hemos visto antes. Sí, ya sabemos dónde. La consentida de Pepe Aguilar tiene una colección entera de vestidos bordados, pues son los que casi siempre usa en sus presentaciones. Vaya que ha causado un gran impacto tanto como para que la imiten. Y es que, como ya dijimos, a los tortolitos les fascina el look de la menor de la dinastía Aguilar. Hasta buscaron al diseñador de sus vestidos para que diseñara uno igualito para Mariela. ¿Quién diría que la muchacha está imponiendo una moda con sus tan populares vestidos bordados? Lo que sí es que la pareja trató de apaciguar las aguas y no crear una bronca con la intocable del jefazo. Nosotros admiramos mucho a Ángela Aguilar como se viste y buscamos a sus diseñadores. Y copiando el estilo de Ángela, espero no se moleste. Pero esta no fue la única sorpresa de la noche. Resulta que el cantante subió al escenario acompañado de su amada, quien estaba cantando en el coro. Así es, Mariela se convirtió en corista. Tras retomar su romance, estos dos se ven más juntitos que nunca. Aunque muchos especularon que esta sería idea de la empresaria, no fue así. Ya que en una entrevista para el programa Ventaneando, Castro y su guapa novia revelaron algunos detallitos del debut de la Argentina. Así también la puedo tener cerquita. Revelando así que la idea fue de Cristian. ¿Será que vio talento o solo quiere tenerla controlada? Como él dijo, tenerla más cerquita. Quien si no la quiere cerquita es su suegra lavero. Tras las declaraciones que dijo la Argentina, donde atacaba despectivamente al hijo de la protagonista de la serie de Netflix, La Casa de las Flores. Verónica no quiso volver a verla ni en pintura. Y cómo no, si se expresó terriblemente de Cristian. Es por eso que buscan el perdón de la actriz para que Mariela sea nuevamente aceptada. Fue el mismo Cristian quien, ante las cámaras de Ventaneando, ofreció unas disculpas públicas hacia su madre. Le pido disculpas en nombre mío, en nombre de Mariela también. Le pido disculpas a mi madre Verónica. Pero a la Argentina se le vio callada. Supusimos que le diría algo a su adorada suegra. ¿Será que el gato se comió su lengua? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Cristian colocó a Mariela como corista? ¿Será que canta tan bien? Hazlo saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Me dice Mariela el perdón de Vero? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.